¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino emocional, como si la vida se te estuviera escapando de las manos? Conoce a Elena, una joven cuya búsqueda de paz interior la llevó a descubrir una verdad profunda. A veces, lo que más necesitamos es aprender a soltar aquello que nos agobia. En una pequeña ciudad vivía una joven llamada Elena, conocida por su inteligencia, su bondad y esa chispa en los ojos que reflejaba una alegría de vivir. La gente la recordaba por su sonrisa cálida y su risa contagiosa. Pero, como sucede a veces, la vida de Elena no siempre fue tan radiante. Con el tiempo, la luz que brillaba en su interior comenzó a desvanecerse, sumergiéndola en una tristeza que, poco a poco, la fue alejando de su entorno y, lo más importante, de sí misma. Elena había sido la mejor amiga de Mateo, un joven lleno de vida, amante de los deportes y con una mente brillante. Mateo era de esos amigos que con sólo una sonrisa podía iluminar la habitación. Juntos compartieron risas, juegos y complicidades que los hicieron inseparables. Sin embargo, el equilibrio de su relación comenzó a tambalearse cuando Mateo le confesó su amor. En lugar de acercarlos, la declaración inesperada creó un abismo entre ellos. Elena, asustada y confundida, no supo cómo responder. En lugar de abrir su corazón, se encerró en sí misma, lo que la llevó a alejarse no sólo de Mateo, sino de todos los que alguna vez significaron algo para ella. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, durante los cuales la tristeza de Elena se hizo cada vez más pesada. Mateo, aunque aún guardaba un lugar especial para Elena en su corazón, comenzó a pasar más tiempo con Sofía, una compañera de clase que parecía tener todo lo que a Elena le faltaba en ese momento, seguridad, belleza y una alegría contagiosa. Ver a Mateo y Sofía juntos no hizo más que intensificar la sensación de insuficiencia en Elena. Su incapacidad para manejar sus emociones la sumergió aún más en la tristeza. Se apartó de sus amigos, dejó de participar en las actividades que antes disfrutaba y se refugió en la soledad de su habitación. El único consuelo que le quedaba era el recuerdo de su hermana Clara, quien se había mudado a otra ciudad para estudiar. Clara siempre había sido su confidente, la persona a la que acudía en busca de consejo y apoyo. Pero con la distancia entre ellas, Elena se sentía más sola que nunca. La vida que una vez la hacía feliz ahora se le escapaba entre los dedos, dejándola con un profundo vacío. Un día, mientras Elena se perdía en sus pensamientos, el cansancio la venció y se quedó dormida. En su sueño, se encontró caminando por un sendero desconocido, rodeada de una naturaleza impresionante. El sonido de una cascada lejana la atrajo, llevándola hacia un lugar oculto, donde el agua caía con fuerza en una poza cristalina. A pesar de la belleza que la rodeaba, Elena no podía evitar sentir una tristeza profunda que la acompañaba a dondequiera que fuera. Se adentró en una gruta oscura detrás de la cascada, un lugar que, aunque le causaba temor, también la atraía de una manera inexplicable. Allí, en medio de la penumbra, se encontró con una anciana de cabellos blancos y ojos azules que la observaba con una mezcla de comprensión y ternura. La anciana, con una voz suave y calmada, le habló a Elena, llamándola por su nombre. Le habló de sus preocupaciones, de los miedos que la estaban paralizando, y le ofreció un consejo que cambiaría su vida para siempre. Elena, dijo la anciana mientras llenaba un vaso con el agua de la cascada, sientes que la vida es demasiado pesada para ti. Pero el peso que llevas no se trata de cuánto puedes soportar, sino de cuánto tiempo decides cargarlo. Tus preocupaciones, tus miedos, son como este vaso. Si lo sostienes por un minuto, no sentirás nada. Pero si lo mantienes en tu mano durante horas, comenzará a doler. Y si lo llevas contigo todo el día, se volverá insoportable. Tienes que aprender a soltarlo. Estas palabras resonaron en Elena como un eco en su alma. La cascada, la gruta, la anciana, todo se desvaneció mientras despertaba en su cama, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en el sueño, en las palabras de la anciana. Comprendió que su tristeza, su inseguridad, no eran más que el resultado de sostener ese vaso durante demasiado tiempo. Decidió que era hora de soltarlo. Elena comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. Retomó el contacto con su hermana Clara, estableciendo una comunicación más cercana que le devolvió esa conexión emocional que tanto extrañaba. Sus conversaciones, llenas de anécdotas y risas, le ofrecieron una perspectiva nueva y la hicieron sentir menos sola. La calidez de las palabras de Clara comenzó a llenar el vacío que había estado arrastrando durante tanto tiempo. También se atrevió a reencontrarse con Mateo. Este reencuentro no estaba motivado por la esperanza de revivir su amistad como era antes, sino con la intención de aceptar las cosas tal como eran y encontrar la paz en esa aceptación. La conversación con Mateo no fue fácil, pero fue un paso importante hacia el cierre de ese capítulo en su vida. Ambos aprendieron a ver la relación desde una nueva perspectiva y a valorarla por lo que había sido, sin aferrarse a lo que ya no podía ser. Poco a poco, Elena empezó a recuperar su alegría. Volvió a participar en las actividades que antes disfrutaba, como el club de lectura y las caminatas por el parque. Redescubrir sus pasatiempos la ayudó a reconectar con su esencia y a recordar lo que realmente la hacía feliz. Comenzó a rodearse de amigos nuevos y antiguos y a participar en eventos sociales que antes evitaba. El vaso, ese símbolo de sus preocupaciones, se convirtió en un recordatorio constante de que la vida no se trata de aferrarse a lo que nos causa dolor, sino de aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve. Cada vez que sentía que el peso era demasiado, recordaba las palabras de la anciana y, con un suspiro de alivio, soltaba el vaso. Con el tiempo, Elena volvió a ser la joven que todos conocían, inteligente, bondadosa y, sobre todo, feliz. Sus amigos notaron el cambio y se alegraron de ver cómo recuperaba su esencia. Las personas que la rodeaban también comenzaron a notar su renovada energía y entusiasmo por la vida. Elena había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en cuánto podemos cargar, sino en nuestra capacidad para soltar. Su experiencia le enseñó que no se trata de evitar los problemas, sino de aprender a manejarlos de una manera que nos permita avanzar. La tristeza y el dolor eran parte de su viaje, pero no definían quién era ella. Al aprender a soltar lo que ya no le servía, descubrió que sus manos estaban libres para sostener la alegría, la serenidad y el amor que realmente merecía. Este relato nos enseña que, aunque la vida esté llena de desafíos, la verdadera fortaleza no está en cuánto podemos cargar, sino en nuestra capacidad para soltar. Al igual que Elena, todos llevamos un vaso que a veces nos parece demasiado pesado. Pero al aprender a dejarlo ir, descubrimos que nuestras manos están libres para sostener la felicidad y la paz que tanto anhelamos. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido inspirador y déjanos un comentario contándonos cómo tú también has aprendido a soltar lo que te pesa. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.